¡Suscríbete al canal! Un programa que cada semana les brinda información útil y también inspiración para la vida. Hemos invitado a una dama que ha sido enfermera durante la mayor parte de su vida para dialogar acerca de un proyecto importante. Se trata de la señora Mafalda Weiss de Schmitt, que coordina con sus hijos y otros familiares y colegas un programa de ayuda internacional en el campo de la salud. Bienvenida, señora. Es un placer estar aquí esta mañana. Vamos a hablar de un tema importante porque, como ustedes saben, no hay don más valioso que la salud. No hay dinero en el mundo que pueda comprarla. Y desde nuestros comienzos como movimiento religioso, los adventistas le hemos dado mucha importancia a la educación y a la salud. Porque sabemos que son modos de beneficiar al mayor número de personas, devolviéndoles la salud, previniendo la enfermedad y permitiéndoles utilizar sus talentos en la vida diaria. El programa que coordina la señora Schmitt se llama, como veremos en la pantalla, Legacy of Healing. Y es un nombre muy significativo. Hemos colocado al pie también, para aquellos que quieren obtener más información, el portal. Y como primera pregunta, ¿qué los motivó a usted y a sus hijos y a su familia y a sus amigos a dedicarse a este proyecto? La inspiración que recibieron del abuelo. Ellos nunca se cansaban de escuchar las historias que mi padre, Samuel Weiss, les contaba acerca de sus viajes misioneros por el Amazonas, en el altiplano, en motocicleta, en canoa. Y del bien que él hacía con los enfermos. Él atendía enfermos, él daba tratamientos, sacaba muela, vacunaba a los niños. Y ellos nunca se cansaban de escuchar sus historias. Así que es una herencia, como dice el nombre, ¿verdad? Un legado muy especial. Qué cosa linda. ¿Y cuándo llevaron a cabo el primer viaje de misioneros sobre salud, sus muchachos? En el 2004. Ajá. Y fueron, fuimos a Guatemala. Y entonces se han ido multiplicando los países a donde han ido. Dentro de un momento le vamos a preguntar a dónde fueron. ¿Cuánto tiempo duran estos viajes misioneros dedicados a la salud? Alrededor de 10 días, a veces 12 días, dependiendo la distancia del lugar donde vamos a estar. De modo que son unas vacaciones sin descanso. Vacaciones sin descanso, porque empezamos bien temprano y terminamos tarde. ¿Qué objetivos quieren alcanzar con este proyecto Legacy of Healing y al ir a los lugares donde hay necesidades? Compasión por la gente en tanta necesidad. Iluminación, enseñarles a vivir una vida más saludable. Y entonces a restauración, presentando la oportunidad de tener operaciones e intervenciones quirúrgicas que van a ayudarles en la vida. Poder funcionar los brazos, las piernas que tienen cicatrices o muchas otras. O sea, un abanico importante de prevención de salud, digamos, por medio de la educación y también intervención para resolver los problemas. Vamos a ver algunas imágenes que usted nos ha provisto. Y en preparación de la entrevista, yo he visitado este portal y quedé impresionado por lo mucho que han realizado en esto prácticamente una década de viajes. Y como han visto entonces en la pantalla, allí está el portal donde pueden obtener más información. Decía usted que el primer viaje fue a Guatemala, ¿verdad? Sí. ¿A qué otros países han ido? Más o menos, ¿cuáles son las estadísticas? Hemos ido a Belize también una vez, a Guatemala dos veces, hemos ido a Honduras dos veces, a Perú, Guyana, Zambia en África y Argentina una vez. Pero entonces hemos ido a Paraguay tres veces. Tres veces. Es un lugar muy acogedor y hemos estado allí más que cualquier otro lugar. Y usted me hablaba de las estadísticas, de cuántas personas han sido atendidas en estos viajes a estos países. Usted lleva estadísticas interesantes de cuánta gente reciben ayuda y cuántas reciben intervenciones. ¿Cuáles son las estadísticas? Bueno, las intervenciones quirúrgicas a 1,481. Qué impresionante. De diferentes variedades, hernias, labios, paladares, cicatrices, y es... Una larga lista. Una larga lista. Y los pacientes atendidos en las clínicas o los consultorios son casi 9,865 pacientes. Que han recibido ayuda en los consultorios. Y 615 han tenido oportunidad de visitar el dentista, que hemos tenido algunas veces, y seis proyectos de agua limpia. Qué bien, qué bien. ¿Qué tipos de problemas? Yo he escogido algunas de las fotos que usted tiene, que son bastante impresionantes, pero he elegido aquellas que tal vez no impactan tanto a nuestra audiencia. Descríbanos algún tipo de situación de salud que ustedes han atendido. Muy a menudo hemos visto pacientes que tienen los dedos pegados y a veces no solamente están pegados, pero están en una forma muy anormal. Algunas veces tienen dedos extras y también en los pies. Los pies tienen los dedos de los pies pegados y dedos adicionales. ¿También? Este nene con el labio leporino, tenemos muchos de estos pacientes. Y muy a menudo también tienen el paladar abierto. Y a veces hemos visto pacientes que son ya mayores, que nunca se han reparado el paladar. Y me imagino que es porque como no se ve, no parece que es tan importante. Sin embargo, es importante porque afecta el habla y muchas otras cosas. ¿Y cómo financian ustedes sus viajes? ¿De dónde reciben el dinero? Todos pagan sus propios costos de vuelos, hoteles, comida. Y todos aportan una cantidad para ayudar en las medicinas y mandar el embarque que mandamos generalmente de antemano. Y donaciones que recibimos de aquellos que están interesados. Y por eso tenemos esta corporación que es 501c3. En el que se pueden dar donaciones aquí en Estados Unidos. Que son deductibles de los impuestos. De los informes, de los impuestos. De modo que la gente no solo dona su tiempo y su destreza, sino que también paga el viaje y envía ayudas o equipos. Sí. Muy bien. Así. Vamos a ver algún caso más. ¿Qué ocurre con estos pies? Bueno, este chico tiene ya 12 años y cuando tenía como dos años, él estaba corriendo en el patio de atrás de la casa y se cayó dentro de un hueco donde acababan de tirar cal viva. Se quemó tan, tan severamente y las cicatrices han sido tan duras y tan firmes que no permite que los dedos del pie crezcan normalmente. Y por eso tuvo la oportunidad de ser operado y de liberar todas esas partes donde la cicatriz está tan, tan tirante y dura. Hay otra imagen más aquí. Otro caso. Este es un hombre de unos 36 años que Steve operó. Él se quemó en fuegos artificiales cuando tenía como 12 años y las manos siguieron creciendo y los huesos no tenían donde ir porque la piel tenía tanta cicatriz que no permitía que los huesos vayan donde debían estar. Y se descoyuntaron todos los huesos y le iban a cortar las manos y él dijo, no, no creo. Pero entonces, después de la operación y terapia, en unos seis meses él podía desenroscar un frasco, algo que nunca antes pudo hacer, ni siquiera traer el índice junto con el pulgar. Por años, él no pudo. No pudo. O sea, no podía trabajar y casi no podía atenderse a sí mismo. No. Qué cosa, de modo que ustedes son casi ángeles allí a llevar a cabo este tipo de operaciones y que les restauran no solo la parte estética, sino especialmente la parte de utilidad de las manos. Sí, para que puedan funcionar y para que puedan trabajar y vivir una vida más, lo más cerca de lo normal. Qué bien. De modo que usted misma presenció el cambio de estos dedos totalmente deformados a unos dedos normales. ¿Algún otro recuerdo de algún tipo de operación seria en algunas de las visitas que ustedes hicieron a estos ocho o diez países que le llama la atención a usted que recuerda? Bueno, teníamos una señora que tenía un tumor que le creció en la cara, esto era en Guyana, y ella vivía en la selva, casi a la frontera con Venezuela, muy lejos. Pero un servicio de aviación de voluntarios, adventistas que estaban allí, la trajeron para que pudiéramos operarla. Y Steve pudo ponerle un injerto de piel del abdomen y ahora ella estaba libre de ese tumor tan feo que le tomó casi toda la cara de un lado. Usted habla de Steve, ¿se refiere a su hijo? Mi hijo Steve es el cirujano plástico que nos dirige. Qué bien. ¿Y usted tiene otros miembros de su familia también? Sí. ¿Sus otros hijos? Gary es nuestro hijo mayor y su responsabilidad es de las finanzas, de recibir los fondos y de pagar todas las cuentas y hacer todo lo que se va con la contabilidad de este programa. ¿Y una hija también? Y Lisa es nuestra enfermera y ella coordina todas las actividades de la sala de operación y también hace los horarios y los programas de pacientes. ¿Todo en familia? Todo en familia. Qué bien. Incluso me hablaba de una sobrina que también... Una sobrina, la hija de mi hermana Marlene, ella creo que ha faltado solo una o dos veces, ella siempre viene y a ella le encanta trabajar con este grupo que son no solamente parientes, pero haciendo una obra tan linda para ayudar a los necesitados. Porque el grupo, como vamos a ver más adelante, es un grupo bastante grande. Sí. Bien, el tiempo se nos está avanzando rápidamente. Vamos a hacer un paréntesis en este diálogo acerca de este proyecto, Legacy of Healing, legado de salud, que beneficia a centenares y miles de personas mediante este servicio voluntario. Así que a la audiencia le decimos que no se vayan, que ya volvemos y seguimos en el diálogo con la señora Mafalda Weiss de Schmidt. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Muchas gracias, colegas y amigos y visitantes, por seguir en sintonía con Diálogo al Punto. Estamos hablando con la señora Mafalda Weiss de Schmidt, que es una enfermera con una larga trayectoria, pero nos estamos concentrando en un proyecto de ayuda en el campo de la salud para centenares y miles de personas. Y seguimos con esta conversación y vamos a pedirle que nos lleve al siguiente destino, que fue el último donde estuvieron. ¿A dónde fueron con este grupo? En mayo de este año estuvimos en Paraguay por la tercera vez. Podemos ver en el mapa Paraguay en la sección verde, verde oscura, entre Brasil, Bolivia, Argentina. Y es un lugar de mucha necesidad. Bien, y según me contaba usted, atendieron a pacientes en dos lugares, ¿verdad? Sí. Primero, ¿dónde fue? Bueno, es simultáneo. La mitad del grupo va al sanatorio y es el grupo que realiza las operaciones y todas las intervenciones quirúrgicas. Y el resto del grupo va a las clínicas y las consultas médicas que llevan a cabo en otros lugares. Así que aquí vemos la fachada del sanatorio adventista en Asunción. Y entiendo entonces que las operaciones más serias se hacían en este lugar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí los pacientes ya están preparados y listos para ser llamados por su turno. Ya vemos que no hay casi niños porque ellos ya estuvieron allí y ya se operaron. Generalmente hacemos los niños primero porque ellos siempre tienen hambre, han estado en ayunas y pobrecitos. Y esta es la lista de gente que está allí esperando su turno. Y entonces llega el momento de la operación, ¿verdad? Y aquí vemos como tenemos dos equipos en las salas de operaciones para poder aprovechar todo el espacio y operar más personas y que todos los cirujanos estén ocupados. Qué manera de ocupar el espacio bien, ¿no es cierto? Sí, hay que aprovechar lo máximo posible. Ahora, ¿cómo sabía la gente que ustedes estaban allí por estos 10 días atendiendo, operando, dando conferencias? Nosotros tenemos un grupo de personas en Asunción que anuncian nuestra visita y ellos hacen la primera evaluación de los pacientes y nos mandan fotos para que nosotros podamos examinarlas bien y saber si esto es algo que podemos operar o no. Y generalmente son casos que realmente necesitan una intervención. Y entonces yo las mando a los diferentes cirujanos, el de las manos o el de las cicatrices, a los cirujanos generales que hacen las hernias y tumores y otras cosas así. Qué bien, qué bien. Aprovechando al máximo el tiempo. Ustedes también habían invitado a voluntarios, ¿verdad? De la zona, ¿verdad? Explíquenos un poco eso. Bueno, casi cada año tenemos a una pareja de Guatemala. El doctor Cofiño operó junto con el doctor Steve en Guatemala en su primer viaje. Y desde entonces ellos han viajado, el doctor Cofiño y su esposa Alexa, y se han unido a nuestro grupo para tener otro cirujano plástico junto con nosotros. Y esta vez también tuvimos el doctor Raúl Schneider, que es de Argentina, y su esposa Raquel. Ellos han estado con nosotros los últimos dos años. Han sido de gran ayuda. Y algo fenomenal que tuvimos la oportunidad de recibir a 12 traductores, que son estudiantes de medicina de la Universidad Adventista del Plata, que vinieron para ayudarnos de traductores. Pero también nos ayudaron en mucho más que solamente traducciones. Qué buena experiencia para estos muchachos que están allí entrando en el campo, tener la oportunidad de atender a tanta gente con tantas distintas dolencias. Fue una inspiración para nosotros verlos a ellos, y ellos también captivaron nuestro corazón. Qué lindo. Ahora, como decía usted, tenían clínicas, y una de ellas en un lugar realmente especial. Háblenos de este lugar. Bueno, las clínicas todas se llevaron a cabo en el área de Cateura, que es donde está el vertedero de la ciudad de Asunción. El basural, digamos. Sí, es el basural, y la gente vive allí, en el basural. Todos trabajan allí y se ganan unos dos dólares por día, forfeando la basura para poder darle de comer a la familia por un día. Qué cosa. En todas las grandes ciudades tenemos estos vertederos, y en los países que no están tan desarrollados hay más. ¿Y qué está haciendo este chico aquí? Ese pobre chico está entreteniéndose allí, todo, con la basura a su alrededor. Y pobrecito, yo digo, no tiene juguetes, no tiene nada, y está jugando donde todo está tan sucio y un ambiente terrible. Como hay necesidad humana todo alrededor de nosotros, incluso aquí cerca de donde estamos manteniendo la entrevista. Como ustedes muestran esa compasión activa, compasión en acción. Me llama la atención el nombre que ustedes han elegido, Legacy of Healing, legado de salud. Explíquenos un poco por qué eligieron ese nombre. Bueno, la palabra legado para Legacy viene por el legado que no es que mi padre, el abuelo de nuestros hijos, sus nietos, les ha dado con el interés en servir a otros, y su alegría y su manera de ser, que siempre estaba ayudando a la gente en necesidad. No solamente en asuntos de salud, pero en cualquier cosa que las personas tenían necesidad, él estaba dispuesto a ayudarles. Qué bien, qué bien. Eso es cristianismo auténtico, ¿verdad? Ahora, esto nos lleva un poquito a la historia de su papá y su mamá, y tenemos aquí unas fotos históricas. ¿Qué vemos aquí? Esa es la foto del casamiento de mis padres, Samuel Weiss y Delia Rostan de Weiss. Esto fue en noviembre de 1931. Hace algunos años, ¿verdad? Algunos años. ¿Y aquí dónde estamos? Estoy cruzando un río, el río Azángaro, cerca del lago Titicaca, en una balsa de Totora. Allí está en su motocicleta, que era su manera de viajar, donde no había caminos. Y esta es una de las fotos favoritas de mis hijos y mis nietos, porque ellos ven no solamente el espíritu humanitario de mi padre, pero también un espíritu de aventura. Sin duda. Que no, nada lo detiene. Lo detenía para ir a donde él necesitaba ir. Así que su papá es el que está en la motocicleta. En la motocicleta del frente y en la motocicleta de atrás está Alfredo Biaggi, que también era misionero en ese tiempo. Qué cosa más linda, qué aventura en una balsa de Totora. Usted me decía incluso que el viaje de Luna de Miel fue el viaje al campo misionero. El viaje al campo misionero. Ellos llegaron allí en enero del 32. Ahí empezó la vida de misión. La vida de misioneros. Y aquí, ¿quién es esta familia? Esta es nuestra familia cuando el mundo era joven. Mi padre y mi madre y mi hermano Siris, y yo estoy en el frente, y mi hermanita Marlene está envuelta en el poncho. Apenas se le ve la cabecita. Así que una foto realmente histórica. Ahora, en los últimos años, usted me contaba que han añadido una tercera dimensión. No solo hacer diagnósticos, quitar muelas, operar, enseñar sobre salud, sino algo más que usted me muestra en esta foto. Uno de los sueños de Gary, nuestro hijo mayor, era de proveer agua limpia a alguna comunidad. Él siempre decía, en las operaciones podemos impactar cierto número de pacientes. En las clínicas, con los consultorios, un número un poco más grande. Pero es importante poder impactar una comunidad entera. Y con el agua limpia, eso es la mejor manera de poder impactar una comunidad. Y este lugar donde vemos ahora es el último proyecto de agua que se llevó a cabo en mayo en el Chaco, Paraguayo. Este es agua limpia para la escuela adventista REACH en el Chaco, Paraguayo. Y me dijo también que ustedes empezaron el proceso en la República Dominicana, ¿verdad? La primera vez que tuvimos un proyecto de agua fue en la República Dominicana. Y este fue... Y es el resultado. Y este fue en el Chaco argentino el año pasado. Agua fresca, cómo está, es encantado este chico. ¿Qué tipo de especialistas participan en estos proyectos? Él me hablaba de dentistas, cirujanos, enfermeras también. Sí. Es importante tener una variedad de cirujanos. Así que al menos dos o tres cirujanos plásticos. Y también tener cirujano general. Es muy importante tener cirujano de la mano y de los pies. Y últimamente hemos notado que también hay necesidad de especialistas ortopédicos. Porque hay niños que tienen pies deformados y brazos deformados que son operaciones ortopédicas que requieren un especialista. Muy bien. Y aquí está el grupo, ¿verdad? Este grupo es el que fue al Paraguay. Este es el grupo que fue al Paraguay. Un grupo grande, ¿verdad? Sí, éramos como cincuenta y tantos. Muy bien. Veo que se nos está acabando el tiempo, hermana. ¿Quisiera usted decirle algo a nuestra audiencia o tal vez compartir alguna experiencia en que sintió cerca la presencia de Dios? Una experiencia cortita. El versículo que quiero leer es... Y será que antes que clamen, responderé yo. Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Amén. Y esto fue algo que en mi mente dejó una impresión muy grande. Cuando fuimos a la República Dominicana, no había estado en el plan de nosotros estar allí durante la altura de las tormentas de verano. Pero resultó que tuvimos que ir durante esa temporada, de todos modos. Cuando llegamos allí, había un poco de viento y algo de lluvia. Estábamos en los márgenes de la tempestad o de la tormenta Ernesto. Luego, durante la semana de trabajo, creo que era como el miércoles, llovió bastante. Pero no fue muy malo. Entonces, tuvimos que barrer el agua y barrerla hacia el jardín para que no entre dentro de las habitaciones donde teníamos pacientes. Entonces, terminamos el proyecto y fuimos a casa. Y en pocos días supimos que vino una tormenta muy, muy fuerte. Esa tormenta, la número tres, era la tormenta Isaac, que llovió tanto. La ciudad se inundó. El pueblo donde nosotros habíamos estado estaba bajo dos o tres pies de agua. Y los árboles se habían caído y las líneas eléctricas se habían caído. Y la tormenta Ernesto, la segunda Héctor, la tercera Isaac, Dios tenía su mano en todo eso. Y él mantuvo los vientos y las tormentas en control para que nosotros pudiéramos terminar nuestro proyecto sin ninguna demora y sin ninguna causa para nada. Muchas gracias por esta historia y bendiciones en el proyecto que usted y su familia y sus amigos llevan adelante. Y nos despedimos de nuestra audiencia hasta la próxima edición de Diálogo al Punto. Bendiciones del Señor.